Muchachos, estaba yo haciendo una vuelta en el banco, en un banco donde frecuentan muchas personas de edad por lo general, ya mayores, ya recibiendo su pensión, y al control de la entrada, como en muchos otros lugares de aquí, de cualquier parte del mundo de la ciudad, gracias a la situación que estamos teniendo con el virus, están tomando la temperatura, ¿sí o no? Entonces, en el banco, en el banco, es, digamos, una orden que le dan a los empleados de ahí, tomar la temperatura con el termómetro que le apunta hacia acá la cabeza, que si, entonces los viejitos decían a una señora que si no me la puede tomar aquí en el brazo, y la empleada que tomaba la temperatura le dijo, ¡No! Tiene que ser en la cabeza. ¡Ay, no! Yo tengo una cuenta de ahorros aquí con mucho dinero, señorita, y yo la voy a eliminar porque ustedes no me dejan entrar al banco. La señora le dijo, bien, pues, siga, para cancelarla tiene que hablar con un asesor, pero le tengo que tomar la temperatura. Llegó otro señor, ya de edad también, un señor bien grande, así de edad, haciendo la fila detrás mío, bien amable todavía. Seguí yo y le dije a la señora, tranquila, tómeme la temperatura, yo no tengo problema con eso, porque sé cómo funciona un termómetro, y sé que eso no tiene ningún problema que de radiación y ni nada de eso, porque eso es puro cuento que le envían a la gente de WhatsApp para que se la crea, y para generar parza de alarma y noticias falsas que nos tienen bien jodidos. Entonces, el señor le dijo, necesito entrar a hacer una consignación, y la señora le dijo, bien, pues, permítame, le tomo la temperatura. En la cabeza, no, señorita, ¿qué le pasa? Eso está mal hecho, usted no sabe que eso es control mental. Ustedes quieren hacer que nosotros pongamos entonces todo el dinero en su banco y nos van a controlar la mente con ese aparato. Yo no me dejo. Y se acabó de pasar eso, muchachos, no se crean las cosas estúpidas que ponen en WhatsApp. Ahora, es cierto que hay radiación en aparatos que pueden generar daño, pero ¿saben cuál es esa radiación que hace daño? La de los teléfonos celulares de los años 80, que antes usaban nuestros abuelitos y nuestros padres cuando pudieron salir los teléfonos al mercado. Eso sí tenía radiación electromagnética. Un termómetro no tiene radiación electromagnética. Y los bebés cuando nacen les toman la temperatura aquí en el oído. Con esa misma tecnología no tienen ningún problema. Eso les quería decir. Un video de expreso, aquí por las calles de Bogotá. Recuerden aplicar sígel antibacterial. Tomen buen agua y cuídense mucho. Suscríbanse si no están suscritos y nos vemos pronto.